Señores estamos con Nelson ya, nuestro élite S.P.M. Nelson dime que es lo que es? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una cosita, pie suave, tranquilo, recuperación a 4.55, tranquilo, easy run, easy run, easy day, tranquilito. Estamos en esto mi gente, el hombre vino a entrenar para acá hoy, desde ayer está aquí, por fin lo agarré.